No manden la mano, obediente siempre y fuerte, vamos a verlo todo por igual, valiente, fuerte adelante, y a esta es el cielo. Bueno, bueno, venga atrás, que se mueven hasta que yo me lo mato. No te llame, Jaime, no te llame. Tranquilo, Jaime, tranquilo. No te llame. Tranquilo, Jaime, tranquilo. Tranquilo, Jaime, tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Gracias. 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 Gracias.